A partir de las cinco y media de la tarde en el Monumento Chiriguano en Santa Cruz, varias organizaciones sociales se concentrarán en apoyo al proceso de cambio y proclamarán como candidato al presidente Evo Morales, en la cual rechazan el paro convocado por el Comité Cívico. Los trabajadores tenemos sobradas razones de seguir apoyando, de seguir profundizando este proceso de cambio, por cuanto el salario mínimo nacional de los trabajadores en el 2005 era 240 bolivianos, hoy tenemos el salario de 2.000 bolivianos con el mismo precio del dólar, somos el país más estable socialmente pero además con un indicador de crecimiento de la economía del más alto de todos los países de la región. Asimismo el Comité Cívico confirma un paro movilizado en el cual están otorgando pases de circulación vehicular para que puedan transitar este 21 de febrero. Mañana las provincias en los cinco bloques que comprenden el departamento de Santa Cruz van a parar y vamos a hacer bloqueo de carretera confirmado, en los valles bloqueamos Mayrana-Zamaipata, en Cordillera bloqueamos Cabezas y bloqueamos Abapó y Camiri, en la Chiquitanía en los dos ramales que tenemos que es la línea férrea, los municipios desde Cotoca hasta la frontera van a estar bloqueados y en el otro lado de la Chiquitanía desde Guarayo hasta San Matías. En el norte integrado también va a estar bloqueado desde Guarnes hasta Yapacaní y en el otro ramal del norte va a estar bloqueado Saavedra, Minero, San Pedro y todo lo demás. Por su parte el ministro de gobierno garantiza la libre transitabilidad. Las medidas de seguridad son normales, se ha instruido que en todo el país a nivel de las distintas capitales del departamento o algunas capitales de ciudades intermedias donde se han anunciado movilizaciones en todas las concentraciones de gente, la policía cumpla un plan operacional preventivo. Se ha instruido también que en el caso de bloqueos de caminos se preserven las rutas troncales. Respetamos las manifestaciones, son parte de la democracia, mientras estas sean pacíficas y mientras sean manifestaciones no confrontacionales y que no agredan derechos constitucionales de terceras personas. Entonces en ese sentido se va a aplicar un plan de seguridad donde un 50% de efectivos van a ser agentes civiles y un 50% van a ser agentes uniformados en los distintos lugares del país. Esta medida fue agradecida por el sector de transporte libre. Estamos entre 7.000 y 8.000 vehículos que se van a poner a trabajar normalmente para nuestros usuarios del departamento de Santa Cruz. Este 21 de febrero diferentes organizaciones sociales se reunirán en defensa de la continuidad de las políticas del Estado que garantiza la estabilidad económica del país. Más de 20.000 productores del Chapare participarán en la concentración que prevé llegar además en el departamento de Cochabamba a 35.000 personas concentradas. A las 10 de la mañana estaremos concentrados en la plaza Butch para luego ingresar con una marcha rumbo a la plaza 14 de septiembre a partir de las 11 de la mañana desarrollar un acto especial en la plaza a la cabeza de nuestros hermanos dirigentes departamentales de las diferentes organizaciones. Solo como trópico vamos a garantizar más de 20.000 productores de la hoja de coca. A nivel departamental estimamos concentrar más de 35.000, 40.000 compañeros del campo y la ciudad dispuestos a garantizar la repostulación y la candidatura de nuestro hermano presidente Evo Morales. Organizaciones sociales de la Ciudad del Alto de igual manera se concentrarán para defender las políticas públicas que consolidó el Estado boliviano a lo largo de estos 12 años. Una estabilidad económica que vive el país pese a la crisis financiera. Así es compañeros de la prensa, ustedes conocen, nosotros como organizaciones de la Ciudad del Alto conocemos la política que ha implementado nuestro presidente Evo Morales, que ha transformado nuestro país con las caseteras, con los servicios básicos, con todo aquello. Por eso la Central Obrera Regional del Alto da el apoyo de espalda total. Recordemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró en noviembre de la gestión 2017 procedente una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el oficialismo a favor de la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y electorales.